Reunidos en Los Mochis los presidentes de las asociaciones ganaderas locales de los municipios de Aome, El Fuerte y Choix, con el presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa, Manuel Urquijo Beltrán, así como con productores ganaderos y representantes del Senasica, se concretaron acciones para lograr impulsar e incentivar la exportación de ganado hacia los Estados Unidos, aquí en el estado de Sinaloa. El productor ganadero, Adrián Bocorquez, del rancho Las Chunas, en el municipio de El Fuerte, señaló que la exportación que se realizó apenas este día domingo 3 de marzo fue de una jaula de 85 animales, indicando además que su ganado tuvo que cumplir con todos los estatutos que exige la reglamentación de exportación de México y de los Estados Unidos. Por su parte, el presidente de la Asociación Ganadera Local del Fuerte, Bismarck Orduño, señaló los beneficios que el productor pecuario tiene al momento de aretar el ganado, así como la viabilidad de guiar los animales con el fin de estipular la trazabilidad del ganado que se transporta en Sinaloa. Había un rezago muy grande en cuanto a areteos, la gente tenía poca disponibilidad en aretear, ahorita podemos presumirlo, como no, que los ganaderos del Fuerte nos estamos poniendo las pilas, casi tenemos yo creo que casi el 100% de la verdad que eso es un paso muy importante, porque como lo decía nuestro amigo Manuel Urquijo, 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 lo que más nos estamos pidiendo es la trazabilidad, ¿qué quiere decir la trazabilidad? Que sepamos de quién es cada animal, cada animal, y cómo podemos saberlo con medio de su identificación, que es el arete. Igual, el Fuerte tiene, gracias a Dios, casi el 100% también del guiado, todo el ganado que sale, sale guiado del municipio, eso también nos dice de quién salió el ganado, quién se lo llevó, quién lo tiene, esa es la trazabilidad, saber dónde está cada arete, dónde está cada animal, ese es el punto fundamental que quiere Búzla, quiere un registro desde que nace el animal, de quién lo compró, de seguida quién se lo llevó, dónde está ahorita, y en eso consiste la trazabilidad. En la reunión se atendieron diferentes temas, resaltando entre otros el de la reconversión de pastos perenes, así como la realización de pozos en los municipios serranos del norte de Sinaloa. Hay que tener en cuenta que este trabajo nos corresponde a todos, productores y gobierno debemos de sumar esfuerzos para el beneficio de los ganaderos en Sinaloa. En materia de exportación, Sinaloa seguramente será ejemplo nacional, señaló el presidente de la Unión Ganadera de la Entidad, el licenciado Manuel Urquijo Beltrán.